Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor Y llovía, llovía, desnurosa la gente pasaba y corría Y desierta que todo la ciudad fue lluvia Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña ¡Ay qué suerte, qué suerte! Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor le diré tantas cosas O quizás simplemente regalé una rosa Porque yo corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor Y llovía, llovía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que me alegre el silencio Tu mirada y la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Y nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero en esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña ¡Ay qué suerte, qué suerte! Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor le diré tantas cosas O quizás simplemente me regalé una rosa O quizás simplemente me regalé la rosa O quizás simplemente me regalé la rosa Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña ¡Ay qué suerte, qué suerte! Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor le diré tantas cosas O quizás simplemente me regalé una rosa O quizás simplemente me regalé la 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 rosa ¡Gracias!